9 de la mañana, un minuto, Pepe Toño de la Vega es el titular de SCT. Quiero decir que tengo cualquier cantidad de solicitudes, peticiones y comentarios a Pepe Toño de la Vega, no sé si nos va a dar tiempo de atenderlas todas, pero si no yo se las entrego a Pepe Toño con el compromiso de que las revise y se ponga en contacto con cada una de las personas. Es en verdad muchísimo. Esto nos indica que el tema del transporte público es todo un tema, es un tema medular, es un tema que le interesa a la gente y que, bueno, pues tiene que atenderse. Pepe Toño, nos pintas un panorama, lo venimos escuchando desde la administración de Granier. En ese entonces los transportistas tuvieron el valor de denunciar en particular a Daniel Pérez Guillén, de beneficiarse, de mantener quebradas a las empresas, incluso mencionaban el nombre de Fabián Granier Calles que estaba detrás de todo esto, en fin, de un gran negocio y que estaban quebrando las empresas. Hoy nos confirmas que las empresas están quebradas con un problema de operación muy, muy serio. Yo preguntaría si se pone en riesgo la prestación del servicio de transporte público en Villahermosa por las condiciones que nos cuentas que está el Transbus. Bueno, mira, el riesgo de que se deje de prestar el servicio nosotros lo descartamos porque estamos ya tomando acciones de manera conjunta con el nuevo Consejo de Administración de TUI y con el Consejo de Administración de la otra empresa cooperativa que es TUIV, con B chica al final, para precisamente darle las garantías de que la Secretaría no va y no debe intervenir, Emanuel, en la operación formal de ambas empresas. Son empresas privadas. Son empresas privadas que deben trabajar como tal. El principal problema es, Emanuel, si tú decides poner una empresa con algún amigo o con algún socio que te pretendas agrupar precisamente para operar un negocio de manera conjunta, obtener dividendos y rentabilidad, el primer principio que tú debes privilegiar es precisamente la confianza. Tú no te vas a asociar con alguien con quien no tengas afinidades, con quien no le tengas confianza. Y lo que ocurrió aquí es que en el caso de los socios de ambas empresas transportistas del sistema Transbus, que estaban integrados por las uniones de Arbit, UTUC, Bicocertra, Utepecam, Cetratad, todos estos líderes de estas uniones, de alguna u otra manera, tienen ciertos conflictos en la operatividad diaria de las rutas que confluyen no únicamente en la parte urbana, sino también en la parte suburbana del municipio de Centro. Entonces, ellos pusieron a ser integrantes, presidentes, secretarios, tesoreros, vocales, de ambos consejos de administración a los líderes de todas estas uniones. Y todos los demás socios que antes administraban su combi, que por lo tanto no eran empresarios de mediano o gran tamaño, sino empresarios bajo el viejo esquema del hombre camión, esa gente pues administraba su combi. El que más tenía eran tres, cuatro combis. Y entonces tenían sus choferes, pagaban su diésel, hacían sus mantenimientos, y era muy relativamente fácil administrar dos o tres combis. El problema es cómo agarras a toda esa gente de la noche a la mañana, constituyes mil veintiún acciones, y ahora les dices, operen una empresa de doscientos veinte camiones, organícense una empresa de ese tamaño, de tal volumen de recaudación de dinero. Pues fue el botín. Y la intervención de la secretaría no ayudó precisamente para que ellos fueran en un proceso de aprendizaje, de administración, para verse como empresarios del transporte público, donde es legítimo que ganen dinero, pero también es legítimo que el ciudadano se beneficie de una prestación del servicio con calidad, con seguridad. Se capacitaron los choferes, hubo mucha simulación en todo esto. ¿Se habrán beneficiado Adrián Hernández y Aquiles Domínguez en su momento, cada uno como secretario? Yo voy a reservarme los comentarios hasta que la auditoría que está a punto de concluir del órgano superior de fiscalización, porque no es una auditoría nada más del año dos mil doce. Se solicitó una auditoría, el propio Congreso del Estado fue, inclusive, a través de una petición de la diputada Rosalinda López, que solicitó que fueran auditados todos los fideicomisos, y nosotros estuvimos abiertos, obviamente, a dar todas las facilidades para que todo esto se transparente, empezando por la desclasificación de la información que se tenía sobre esos documentos. Entonces, aquí lo interesante es, estamos auditando desde 2008, cómo ejercieron el dinero en el comité técnico, el dinero que fue a parar a las cuentas de ambas empresas, y ver qué pasó durante todos estos cinco años, y cómo llegamos a una explicación racional de por qué las empresas están en punto de quiebra, y con más de 30 millones entre ambas empresas, de adeudos a diversos proveedores, desde diésel, desde choferes, desde refacciones, desde impuestos, porque también es un dato, se deben impuestos que no se enteraron, y todo eso forma parte de los pasivos de las empresas. Casi 500 millones de pesos, 30 millones de adeudos, los camiones en mal estado físico, entonces, el panorama no es halagüeño, sin embargo, yo pudiera destacar, porque hay que ver las cosas en positivo, primero que nada, nosotros ya no nos estamos metiendo a ordenarles, ni decirles cómo van a ser las cosas. Los estamos ayudando a través de reuniones, porque tenemos el interés, y la obligación como parte del gobierno del estado, de que se garantice la prestación del servicio público. Recordemos que la obligación de prestar el servicio público de transporte es del estado de Tabasco, del gobierno del estado, y este lo concesiona a través de este sistema de concesiones y permisos a los particulares. Entonces, si alguna empresa, llámese Transbus, llámese Cooperativas en los municipios, no presta el servicio público como lo tiene concesionado de acuerdo a la ley de transportes y al reglamento de transportes del estado, la secretaría tiene toda la facultad de revocar concesiones. ¿Qué es lo que queremos nosotros? Privilegiar el esquema de todos estos viejos socios del sistema de combis que existía en Villahermosa, y que ahora están constituidos en las empresas, de que entiendan de qué es su empresa, de que se involucren de manera más directa y que no se dejen llevar únicamente por la información o los manejos de los líderes. Pero hay muchos que quisieron hacerlo y aquí vinieron a pelear, vinieron a levantar la voz y justamente los líderes no lo dejaban. Pérez Guillén siempre negó que hubiera problemas, decían que no había ningún problema, que todo operaba correctamente. Hoy con lo que tú dices, podemos decir que Pérez Guillén es un mentiroso. Todo esto se hacía, Emanuel, con el contubernio de la secretaría. Ellos lo saben. Es muy difícil probar lo que te estoy diciendo, pero yo tengo testimonios y por supuesto que lo pudiéramos probar y me someto a cualquier debate público con cualquiera de los involucrados de las anteriores administraciones. O sea, los secretarios, Adrián Hernández, Aquiles Domínguez. El que sea. Si quieren venir a un debate público, debatimos públicamente. ¿Así de plano? Así de plano. Y te quiero decir lo siguiente. Lo que se conoce de las tripas al interior del manejo del sistema Transbus es que la secretaría pagaba, como está demostrado en el Comité Técnico de los Gastos del Fideicomiso, Transbus, se pagaba una gran parte del gasto operativo como era la nómina de los choferes, y el diésel, refacciones, enganches de los autobuses y letras de los autobuses. Es decir, esto constituye casi el 70-80% de la operatividad. ¿Y qué se hacía con todo el demás dinero? Eso es la pregunta. ¿Dónde quedó el dinero? Esa es la pregunta, mira. Hay versiones que obviamente yo las apunto aquí. Yo tengo información, en su momento vamos a dar cuenta de esto a la opinión pública. El dinero era utilizado, y así lo dicen los propios líderes, algunos de ellos me lo han dicho, para el manejo político de la secretaría. Ese dinero del recaudo estaba viciado, estaba tergiversado, se violaron todos los sistemas de protección del sistema automatizado satelital de GPS que monitorea las alcancías y el dinero electrónico. Se obstaculizaron este sistema de barras que permite tener un contador de cuántos suben a cada autobús y cuántos bajan para ver si el dinero recaudado se corresponde de alguna manera con el número de personas que subieron y que se acredita digitalmente. Estos sistemas fueron violados para precisamente poder manipular a la empresa. Eso lo tenemos que decir porque así es. Lo manipularon los líderes y lo manipularon las autoridades. Lo manipularon quienes estuvieron al frente de los consejos de administración en su momento y quienes monitoreaban por parte de la secretaría y que cada vez que las empresas solicitaban recursos públicos del fideicomiso, el comité técnico obsequió esas peticiones sin mayor supervisión. Y que nos conste a nosotros, y además era parte de su obligación legal, porque así está establecido en el propio fideicomiso Transbus, que la secretaría tenía la obligación de vigilar el correcto cumplimiento de los recursos y el fin para los que fueron autorizados por falta de comité técnico y no lo hizo. Quiero destacar también que la secretaría fue parte de los acuerdos, tenía un comisario en cada uno de los consejos de administración de las empresas, un comisario que podía solicitar auditorías, que debió haber estado presente en las reuniones del consejo de administración y según informes que están en la secretaría, no hicieron reuniones y sesiones formales de consejo de administración ni asambleas del consejo Transbus en cinco años. Que hay una omisión total. Pues hay, por lo menos, malos manejos administrativos que los va a documentar la auditoría. Para ponerle nombre y apellido y que la gente entienda, estamos hablando que los responsables son Daniel Pérez Guillén, Adrián Hernández Balboa, Aquiles Domínguez Serino. Bueno, el señor Pérez Guillén era el presidente del Consejo de Administración de Transportes Urbanos Integrados Sociedad Anónima que tiene los corredores Méndez y 27 de febrero. Él fue, de alguna manera, el responsable de los manejos administrativos y financieros por parte de esa empresa durante los años hasta el mes de diciembre en el que fue, entregó a un nuevo consejo de administración que luego fue cuestionado y que finalmente se tuvo que renovar por otro más recientemente. Pero todo eso lo va a reportar la auditoría. También los exsecretarios serían responsables, serían corresponsables. Los secretarios presiden, como lo presido yo ahora, el Comité Técnico del Fideicomiso y por lo tanto es quien ponía a votación en dicho comité con los demás funcionarios la aprobación de los dineros que se enviaban a las empresas. ¿Podríamos decir que se prestaron? Pues por lo menos no hicieron el cumplimiento cabal de sus responsabilidades y obligaciones de que finalmente lleguemos al mes de diciembre de 2012 con empresas que tenían camiones con un parque vehicular relativamente nuevo y finalmente las empresas estén quebradas por malos manejos. Hay señalamientos de los propios socios que han aportado información en el sentido de la manera en cómo tenían esta relación entre la Secretaría y los líderes que administraron las empresas Transbus. Tú hablabas de declaraciones, de pláticas que has sostenido con líderes que te han confirmado que se usaba para uso político parte del recurso que se desvió o que presuntamente se desvió de este sistema Transbus. Yo quiero regresar con eso a platicar después de la pausa.